Se le da una vez para empezar y otra vez para terminar. No se lo mantiene apretado. No, no lo tengo apretado. Ah, vale. Biasco, ven. Uy, ¿te asustes? Sí. Qué raro ver un gatito así con correa por la calle. Acá tienen la mía cociendo sociales. Lo que pasa es que como él sabe que está muy cerca de casa y quiere llegar pronto, o es que coge mi gata. Lo que pasa es que ahora con el ruido de los coches, ya dice, eh, eh, no, ahí no te vas a ir. Ahí no te vas a subir. Claro, a la ventana. Ahí no te vas a subir, cariño. Claro, a la ventana.